Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Morbius, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Esta película tan esperada que se ha postergado bastante tiempo, desde el otro año se supone que iba a salir y ha salido casi un año después, trata sobre un científico, Michael, que desde niño ha estado enfermo, así que su idea es crear una cura para su enfermedad y también para la enfermedad de su amigo Milo. Ambos se conocen en un hospital, digamos, más bien como una especie de orfanato, pero para niños enfermos. Requieren de cuidados especiales y debido a la gravedad de su enfermedad tienen que mantenerlos vivos. Digamos que su vida no tiene una calidad muy buena, simplemente sobreviven. Michael empieza a hacer diversos experimentos para mejorar la calidad de su sangre, de hecho es muy famoso por haber creado la sangre artificial, que es esta sangre azul que lleva componentes que ayudan a tu cuerpo cuando necesitas sangre, sin embargo no es sangre verdadera, no proviene de nadie. Es muy conocido en la comunidad científica y en su afán de encontrar la verdad, decide experimentar con murciélagos. Él sabe que tal vez ellos puedan ser la respuesta a su enfermedad de la sangre, lo que no sabe es que lo van a convertir en un vampiro. Y aunque es verdad que nunca te dicen que es un vampiro, en realidad pues es lo que es. Michael quiere todo el tiempo beber sangre, se alimenta de la sangre y cuando no tiene sangre se convierte en un monstruo, se le olvida quién es, se le olvida qué pasa. Milo al darse cuenta que él tiene esta cura porque ya se ve mucho mejor, antes estaba mucho más flaco y demacrado y ahora se ve con muchísima más vitalidad. No se da cuenta que hay una doble cara de la moneda, todo el tiempo está sediento de sangre y no quiere matar a las personas y la sangre artificial, aunque le ayuda para mantenerse, no termina de ser lo suficientemente llenadora, por así decirlo. Y aunque él se mantiene de esta sangre artificial, eventualmente siempre necesita de esta sangre roja, aunque también explica que cada vez que consume la sangre roja, cambia totalmente su personalidad, se vuelve malo. Milo creo que no le quiere dar el suero que creó con ayuda de estos murciélagos por envidioso, porque no quiere que él esté sano y entonces es ahí donde empiezan todos los problemas. La verdad yo no tenía grandes expectativas con Morbius porque aunque lo conozco como villano en Spider-Man, realmente no sabía mucho más de él, sabía digamos cosas muy básicas, así que no esperaba mucho sobre la historia o sobre los personajes que estaban a su alrededor. Hay personas a las que no les ha gustado esta película y creo que probablemente sea porque tenían bastantes expectativas, ya tenían una idea de lo que iba a ser Morbius y probablemente resultó ser de forma distinta. A mí en lo personal me gustó, creo que tiene efectos muy buenos y como todo el tiempo que lo ves en movimiento, rápido, tiene como estas especies de, no sé, de lucecitas, de estelas que van ahí alrededor de él. No logras ver todos esos efectos, se ve bastante bien. Hay muy poquitas escenas en donde se ven, digamos como una especie de videojuego porque abusaron del CGI, pero realmente son muy poquitas. Lo que hace Jared Lero es muy bueno, creo que le queda al personaje y creo que supo esperar muy bien para que le llegara el personaje indicado. Además que ya es un hombre de 50 años y no se ve de esa edad, así que qué mejor que le haya llegado esta oportunidad. Por otra parte, vemos a Milo, quien es este actor que también sale en The Crown, la serie de Netflix, y creo que también hace un muy buen papel. Creo que le crees al personaje de Milo, entiendes sus motivaciones y también entiendes las motivaciones de Morbius. Algo que yo podría criticar y probablemente también haya gente a la que no le haya gustado es precisamente que es un villano. Morbius es un villano y vemos exactamente lo mismo que hicieron con Venom. Quieren que tú los quieras, quieren que tú quieras que les vaya bien y se nos olvida que son villanos. Que finalmente su motivación es matar, entonces como que eso ya no cuadra muy bien. En Venom llegamos a ver que te explicaban como que bueno, Venom con él es bueno porque entonces él como persona es buena, pero si se mete una persona que ya tiene ciertos problemas de maldad, entonces tal vez se vuelva muy malo y cositas así. Y aquí es precisamente lo de la sangre. Se supone que si está consumiendo sangre roja todo el tiempo, entonces se va a volver malo, pero como él se mantiene con sangre artificial, puede que sea bueno. Entonces se empiezan como a meter bastantes cosas nada más para justificar que en estos momentos es bueno. Aquí no te explican que están en el multiuniverso. Aquí se supone que están en un mundo diferente en el de Spider-Man que nosotros conocemos, el Spider-Man actual. Y entonces te hacen ver que existe la posibilidad de que él pueda ser el villano de la siguiente película. Sin embargo, también vemos esta posibilidad. Creo que también fue en la última película de Spider-Man donde sale Venom. No sabemos qué puede ser, no sé si puede ser una batalla de muchos villanos de muchos universos o qué es lo que va a suceder en la siguiente película de Spider-Man. Lo que les puedo decir es que a mí en lo personal me gustó. Si tú no tienes grandes expectativas o no esperas algo en específico de Morbius, creo que es bastante entretenida. Creo que te van a gustar bastante los efectos. Y la historia en sí, bueno, es bastante un poco dramática. No es tan fuerte como a lo mejor hubiésemos esperado ya sin comparar con cómic o con algún otro villano o con lo que sea. Simplemente como película. Creo que a la historia le falta un poquito más de fuerza. Sin embargo, no es nada del otro mundo. Cumple con lo que tiene que cumplir. Según yo, creo que merece la pena que le den una oportunidad. Y de esta forma, si te gusta Spider-Man y todo su mundo, poder tener todas las cartas una vez que salga la siguiente película. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vamos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.